Usuarios del transporte público pidieron a las autoridades una vez más aumentar la flotilla de unidades de transporte urbano ante las grandes aglomeraciones. Los contagios van de nueva cuenta en aumento, mientras que los ciudadanos necesitan salir a trabajar y al usar el transporte, aseguraron, se exponen a ser parte de estas estadísticas. Tenemos todos amontonados, en el camión igual nos damos todos amontonados y está quitando mucho empleo. ¿Cuál es el caso ahí? Ya vengo tarde a dejarle, por eso, por lo mismo, no hay camiones. Espera uno mucho tiempo, 20 minutos, media hora. Y todavía amontonados, aumentando el riesgo. Sí, en la mañana el que me vine venía lleno y no cabía más, entre más y más metía. Telediario acudió al parabuso ubicado a unos cuantos metros de la estación del metro San Bernabé, donde por más de 40 minutos se hicieron largas filas sin sana distancia para esperar la ruta 103, 13 y la 310. Al llegar los camiones se constató que dentro de ellos había quienes viajaban de pie sosteniéndose de las barras al llegar al total de su capacidad, sin contar el tiempo de traslados y la espera de la llegada de los automotores. Lleva uno cansado del trabajo y luego para ir amontonado ahí. Espera otra ruta, aunque se tarde otros 30 minutos. Pues que ponga más camiones, porque sí hace falta para estas horas de salida del trabajo y las entradas también. Usuarios exigieron a las autoridades implementar acciones reales, como el aumento de la flotilla urbana. Con imágenes de Josué Ibarra, Telediario Miranda Arias.